Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de sus próximos días, Acuario. Acuario, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ok, Acuario. Ok, eran dos cartas, Reina de Copas y As de Oros. Ok, Acuario, te estás dando una nueva oportunidad. Solo que estás indeciso, indeciso, porque aquí hay un pasado que se está manifestando. Mira, muchos de ustedes van a retomar un camino, tal vez una conexión, un proceso. Van a retomar algo que, si es algo que hacías para ti, como una práctica, un aprendizaje, un curso, una forma de alimentarte, de entrenar, de aprender más, etc. Créeme que ahí está toda la luz en ese camino, en ese paso. Pero, debes de darte tiempo de decidir, de sentirte en ese proceso. En la cuestión de decisiones, decidir comprometerte. No es, lo hago o no lo hago. Es, si lo voy a decidir, es, me comprometo. No es que haya tampoco como muchas opciones, porque es como, ejemplo, decir, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo beber al día? Agua, ¿sí? No es que haya otra cosa mejor que el agua. O bueno, no lo sé. Pero, es la decisión de compromiso. De tomarte en serio. Y siento que hay algo que te emociona, y supongo que en algunos casos también preocupa, pero al final es una emoción. Si es una emoción negativa, como, ah, ya me dijo el médico que debo de tomar agua. Te estoy dando ejemplos nada más. O, ya vi que en el trabajo me van a pedir saber más de este idioma, o actualizarme en este conocimiento. O, veo, no sé, la tendencia futuro laboral de proyectos. O, estoy descuidando este aspecto físico, mi salud física. Sí, no aspecto nada. Mi salud física. O, bueno, es una emoción que me preocupa, sí, y no se estresan, pero al final es compromiso. En otro sentido, créeme que al final la reina de copas es la señal de que, mira, esto que vas a decidir te va a hacer bien, aunque lo sientas preocupante, estresante del inicio. Ahora, en respecto a una relación, hay algo que se está formulando con una persona del pasado, Acuario, algo que se va a retomar. Es como permitirte darte una oportunidad, pero de estar bien, de estar en paz. Ahora, no como tal. Sí, yo sé que te acabo de decir, sí, una persona del pasado. Pero al final es una reina de copas. Y el seis de copas es simplemente la vibración. Es decir, darte tú la oportunidad de retomar algo que tú querías tal vez con alguien del pasado, pero con una persona diferente. O sea, la misma emoción, pero ahora sí bien gestionado. Porque seguramente hay un aprendizaje con este seis de copas. Ahora, vamos a ver si hay una señal. Si no es que alguien ya intentó retomar la conexión, pero... Yo te veo más... Más centrada, centrado en esto otro nuevo que quieres como hacer bien. Ok, la templanza. Si alguien aquí cambió energías del pasado. Y si vuelven es porque tú también cambiaste mucho tus energías. De hecho, aquí está marcado como algo que no se pudo dar en el pasado, que nunca se concretó. Y ahora estamos en una vibración muy diferente. Digo, créeme que la vida nos da sorpresas. Y aquí puede haber una tremenda sorpresa con alguien. Y de primera instancia, reina de copas. ¿Alguien se ha sorprendido de volver a sentir de energía? Si es que ya hablaron, ya dialogaron, ya te viste con alguien. Sí, suma sacerdotisa. Eso es una conexión bastante armónica. Incluso si no es de verdad para concretar ninguna relación, puede quedar en una buena amistad. Una reconciliación con un familiar. O sea, esto es una vibración bonita. Esto es algo que tú decides y alguien más decide. Pero en equilibrio, en acuerdo. En otro sentido, es la entrada de la energía de alguien. Que, ok, tal vez apenas conoces. O te digo, se intentó algo como a medias, pero las dos energías tuyas y la de otra persona se liberaron. Y esto se convierte en algo más. Ahora, debes ser muy consciente, Acuario, de que probablemente aquí tu camino va a empezar a cambiar demasiado. Por algo se están como retomando cosas de valor. No es una lectura que nos está marcando. Sí, no te digo que tu vida sea perfecta. Pero estamos ya empezando a retomar cosas que realmente son importantes. Como decir, a ver, quiero sanar, mejorar la relación con mi familia. O con estas amistades, yo he tenido la culpa, ellos también, no pasa nada, me equilibro e intento reconectar. Con quienes puedas llevar a evolucionar tus relaciones, Acuario, esta es la señal. De hecho, tú ya lo sientes. Como, a ver, sí, fue por ego, se enojaron conmigo, yo también me lo tomé personal, se hizo un rollo. Se puede sanar, se puede equilibrar. Pero, en algunos casos, en donde la energía sea, ok, intentaste y esto se volvió estresante, incómoda, alguien te transmitió. Es como, todavía no estamos listos para esa reconexión. Tal vez tú sí, pero tú evoluciona. Tú sigue avanzando porque las oportunidades te llaman. Solo que hay algo que equilibrar que viene anclado al pasado. Te digo, en algunos, o puede que sean las dos cosas, mientras vas recuperando algo que era un proceso bueno para ti, también vas a ir recuperando esa estabilidad en tus relaciones. Y tal vez sí, con varias personas del pasado, no solo te digo relaciones, tal vez amistades, familia. Y quieras o no, cuando tú recuperes esa estabilidad energética, velo como una red. Imagínate que de tu red hacia el pasado, vamos a ponerlo así, logras sanar... Wow, hasta me están picando las orejas. Creo que vamos bien, porque esas luego son señales así, bien... Sí, muy, muy, muy precisas. Intentaste reconectar con cinco personas, amistades, familia, expareja, no sé. Y no se dieron con tres, pero con dos algo se mejoró, algo se equilibró. Y ahí, con esas son las personas con las que vas a avanzar a otro ciclo. Te van a pasar otras cosas y esas personas van a estar alineadas a ti. No que dependan y estén ahí todo el tiempo en conexión, no, sino en paz. Y eso mismo genera una nueva vibración en ti, ¿de acuerdo? Que permite la entrada. ¿Por qué? Porque con las personas con las que no se dio, simplemente estás cerrando el flujo de energías. Le estás poniendo un límite a ese flujo de energías. ¿Por qué? Porque ya perdonaste, ya liberaste, ya intentaste sanar, ya hiciste tu parte. Ya la energía caótica que queda ya no estará de tu lado. De tu campo energético, eso ya quedó liberado. Tal vez esté del campo energético de otra persona, pero no pasa nada. Esto, justamente, es porque esta lectura te está dando la señal de todos esos hilos energéticos que debes de haber. Vamos a intentar reconectar. ¿Por qué? Porque siento el llamado, siento la vibración, pero a veces no es como tal en las dos partes. Este llamado es para que tú veas que tienes la disposición, la voluntad de sanar, de arreglar, de perdonar, de estar bien. Y si no hay la misma respuesta, perfecto. Lo logré, completé mi proceso y eso me da apertura a lo siguiente. Ya tienes, vamos a decirlo así, más lazos energéticos disponibles para conectar, para llevar a cabo. Y sí, velo a niveles de energía. Todos esos enlaces energéticos que tienes con las personas te ocupan energía. Es como una batería. Como aquí la computadora que tengo, cuatro o cinco cosas conectadas. No, como seis cosas conectadas. Requiere energía. No vas a poder sostener tanto. Pero entonces, ¿para qué vas a sostener vínculos, preocupaciones? En las que estés luchando porque esté bien, todo bien, pero no hay disposición de otros, ¿ok? Lo que no conecta, déjalo ahí en paz. Pero ya no lo determines como, ah, qué terrible. Porque siento que aquí también estás liberando el ver tan terrible a una persona. El ver tan negativamente a alguien del pasado. Y todo esto es para que tú puedas avanzar. Ahora, por ahí, Acuario, hay una energía que no me agrada. De alguien que como, no sé de qué va esto. Pero es como si alguien te quisiera poner entre la espada y en la pared. Ponerte a decidir. O si reconectamos, va a ser desde donde estábamos en reconexión. Por ahí con alguien va a ser así. O si es como alguien que va a exigir todavía más en la reconexión. De nuevo, esa va a ser como una señal clara de, ok, por algo finalizaron las cosas. Esa exigencia es tu señal para hacerte ver por qué ya no conectar más y por fin finalizar un ciclo con alguien. Que es la energía del dos de espada respecto a la suma sacerdotisa. Vamos a ver. Sí, mira, la carta de Libra, la justicia. Un equilibrio divino. Una verdad divina. Te lo dije. Toda esta lectura es para que puedas equilibrar tus enlaces energéticos. Buscar una manera de equilibrarte. Decir, vamos a intentar esto. Vamos a aclarar esto. Vamos a intentar retomar lo que mi corazón llama. Si las cosas se van dando bien, perfecto. Y voy sanando todo eso. Porque hay algo ya sanado en ti, Acuario. Y naturalmente vendrán nuevas conexiones y vas a sentir, pues, el nivel de oportunidades que van a estar llegando. La cuestión es que, justo, no te dejes influenciar porque esta puede ser la persona más importante de todas estas. La que más te esté moviendo energéticamente. Que no te pongan a decidir. Si vamos a reconectar es como buenos conocidos. Bueno, tuvimos esto, hubo esto, pasó eso, pero equilibrio. Dialogamos, hablamos, ok, no forzamos nada. Porque aquí parece que alguien va a querer forzar. Ojalá no seas tú, Acuario. Espérate, por favor. Porque veo que ni siquiera han entrado las nuevas energías. Entonces, esto es para que tú equilibres tu energía. Sí, mira, 10 de espadas. Es tratar de estar en paz mentalmente. Y 10 de copas. Porque, mira, emocionalmente algo se siente que ya no genera tanto movimiento energético. Pero a nivel mental, aquí nos están señalando que todavía no tenemos las ideas clares. Es, a ver, si voy a reconectar va a ser para hacer igual las cosas. No. Para que tu nueva verdad, todo eso que aprendiste que ya no debes de permitir. Te conviertas en eso. En esa persona que, ok, esto ya no lo permito. Me volví, cambié así. Ahora me volví así. Te van a tener que volver a conocer. Y en donde sientas justo ese caos de otros hacia ti. Por tu nueva versión que sabe poner límites. Que pone tiempos a esto. Que se organiza más. Que ya no va a estar a la deriva. Pues ahí vas a saber qué personas continúan. Y cuando cumplas esa, es que sabes, esto se siente como una misión. Esa misión de, ok, aclaré ya mi presente. Por este ciclo, por este momento, por algunos meses, estar en paz con estas personas. Porque no se puede conectar. Les aprecio, les quiero, les considero. Pero sigo mi camino. Con estas otras, ahí vamos. Equilibrando. Y eso es lo que ya de entrada, nuevas conexiones y posibilidades. De hecho, si algo que tú retomas, no sé por qué lo dejaste. Pero parece que a la persona tuvo que ver. No sé si era una amistad con la que te pelaste. Y por eso dejaste de asistir al curso. Dejaste de asistir a tal cosa. Dejaste de hacer algo. Es no, retómalo y hazlo por ti. Acuario. De verdad, hazlo por ti. Por amor a tu proceso. Por eso está la reina de copas. Al final que te emocione. Y mira que con el 10 de copas, aquí también. Pide consejo, platica, dialoga con alguien. Que puede ser muy, muy sanadora. Está también la energía de alguien. Mira nada más, me salió libre otra vez. La energía de alguien que es, su energía es muy sanadora. O sea, alguien que tiene esas disposiciones de compartir, de dialogar. Hay personas que tienen energía muy sanadora. Pero ok, tal vez no tienen tiempo, disposición o voluntad de hablar con otros. Y sanan de otra manera. Sí, aquí hay alguien con quien sí vas a poder dialogar. Y mira, te salió de nuevo la energía de Libra. La carta de la paz. Retomar la armonía y equilibrio. Y tu propia perfección. Tus propios procesos. Generar ese contrapeso ante todo ese caos que experimentamos. Para volver a la sensación de bienestar. Buscando generar condiciones favorables y expandirnos en la vida. Así que, ok. Esto es un equilibrio divino. Vamos a ver. Tres cartas más. Mira. Hace bastos que tomes de iniciativa. En todos aspectos. Ok. Y sí, en algunos casos será bueno. Quiero volver a hablar con esta persona. Quiero retomar esto otro. Quiero volver a intentar dormirme temprano. De verdad. Son procesos que al final te hacen aprender de tu energía. De nuevo. Mira, qué bonito. Ah, no. Sí, 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 sí. De nuevo. Seis de copas. Te lo estoy diciendo. Date la oportunidad de retomar todo eso que era bueno. De sanar relaciones. Con quien veas que está muy intensa la cosa. Ok. Está bien. Bueno. Nos escribimos luego. Gracias. No lo dramatices. Sigue adelante. Y date la oportunidad de tomar de verdad. Aquí hay algo que era muy bueno para ti. Y aquí así voy a especificar. No me refiero como tal a una persona. Porque para muchos casos será. Sí o sí hay un proceso personal. Ya esa es la confirmación. Hay algo que tú estabas haciendo. Que probablemente dejaste de atender, de hacer o de conectar por razón de una persona. Es literal lo que te decía. Que tal vez si ibas a un curso con alguien o a entrenar con alguien o a comer a un lugar que te gustaba muchísimo. Y porque te peleaste con la persona dejaste de hacerlo. Generaste una relación energética también con el entorno, con la actividad. Sí. La relación objeto quedó en el inconsciente. Hay que sanar eso. Que no por eso te deje de gustar de ir a la playa. Conecta. O tomar el sol. O sentir la lluvia. O la tierra. Que no por eso te guste de... Te deje de gustar de hacer yoga. O... Sí. Paje de espadas. Aquí hubo como señales, mensajes. Pero probablemente también de una nueva persona. Mera rey de copas. Alguien quiere entrar en conexión. Le agrada mucho tu energía. Acuario. Solo recuerda. Desde el equilibrio. No te tomes nada personal. Lo que sea intenso. Acláralo. Determinalo. Si alguien viene en modo intenso. Con mucha paz. Despídete. En paz. Sí. Para que no... No generes más... Más caos. Es que está... Están las dos cosas al mismo tiempo. Personas con las que vas a sanar mucho. Y personas con las que... Solo se te va a confirmar. Pero necesitamos vivir la experiencia. ¿Sí? Necesitas vivir la experiencia. No te predispongas a... No, no, no. Ya no nada con el paz. No, porque va a renacer esa energía. Porque somos seres humanos. Solo... A veces justo necesitamos esa confirmación de... Ya ves. Por algo terminaste. Lo sentiste. Porque eres un ser humano. Pero ahora ese sentir ya aprendiste que no lo forces. Llévalo al universo. A con quien puedas conectar. Que esto ya viene en camino. ¿De acuerdo? Bueno, Acuario. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias. Por tu conexión, sabiduría, energía. Ya sabes. En comentarios te dejo los links. A mis redes sociales. En donde está el ciclo. La energía. De aquí al 20 de junio. Que es la energía de Géminis. Que es la... La primera imagen que está en mi Instagram. Y pues nada. Bendiciones. Los quiero mucho. Y nos vemos pronto, Acuario. Chao.